Música Música Nunca pensé que era así En poco tiempo te adueñaste de mí Jure encontrar la adorina de mi corazón Pero es mentira, solo fue una ilusión Bellos momentos que a tu lado pasé Fueron poco pero igual los amé Hablabas tú de nunca fallar Eres mentira, un paso rico he sido nada más Discúlpame, me dices tú Como si fuera fácil olvidar lo que pasó Entre los dos ya todo terminó Espero no te lastimen como lo has hecho conmigo Espero que no sufras como lo he sufrido yo Espero que no sientas el dolor que yo por ti sentí Espero que encuentres a alguien que pueda ser tan feliz Si nunca pasé en la vida vuelvo a estar junto a ti Me deseo todo lo mejor Que seas muy feliz Muy feliz Música Música Nunca pensé que era así En poco tiempo te adueñaste de mí Jure encontrar la adorina de mi corazón Eres mentira, solo fue una ilusión Bellos momentos que a tu lado pasé Fueron poco pero igual los amé Hablabas tú de nunca fallar Eres mentira, un paso rico he sido nada más Discúlpame, me dices tú Como si fuera fácil olvidar lo que pasó Entre los dos ya todo terminó Espero no te lastimen como lo has hecho conmigo Espero que no sufras como lo he sufrido yo Espero que no sientas el dolor que yo por ti sentí Espero que encuentres a alguien que pueda ser tan feliz Si nunca pasé en la vida vuelvo a estar junto a ti Te deseo todo lo mejor Que seas muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz No, 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 no